Ya, 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 vamos a hacer el último TikTok para darle su premio, ¿ya? Vamos, a ver, a ti te va a representar una mujer. ¿Con quién has venido a mi vida? Solo con ella, las dositas. ¿Y su mamá? Con el mozo. Su chabón por allá las dejan acá. ¿Qué piensan? ¿Que esta huevada es de guagua centro? Bueno, vamos a buscarte una... Mi amor, ayúdale un ratito a mí. No solamente aquí paradita, no va a ser nada. Solamente para que reciba el premio nada más, mi vida. No solamente ahí paradita, tranquila, hijita. Yo soy varón, no te voy a refletar al respeto porque una mujer es mi esposa, mis hijas. Una mujer es mi madre, mi reina. Párate acá, hijita. Tú, a ti le vas a representar a un hombre. Un hombre guapo, simpático. Ven, hijito, ayúdame tú. Sí, él es guapo. Y bien adentro. Párate acá atrás, Paolo. Ah, no, sí, acá van los dos. Maldita lagartija, misa. Aquí está la señora de la gelatina que le gusta, mira. Mírame, la señora de la gelatina está que ve y se chupa los labios, mira. Se quiere reproducir. Qué rico ese cuya. Venga, venga, señora, venga. Aproveche rápido que ahorita estoy haciendo chistes. Ahorita, pero estoy cobrando y si quien me atina, quien me atina, quien me atina. Ok, la gente saca plata ahí. Y solamente diga el precio porque ya se sabe de lejos que eso es gelatina. ¿Qué va a hacerme? Yo como Lido. ¿Cómo te llamas? Patricio. Patricio. Yo soy calamardo. Él es el ayuwoki. ¿Cuántos añitos tienes, Patricio? Bastantes tú. Qué lindo. Patricio. Ahí tenemos a Jorge el Curioso. El árbol. Un poquito más atrás, mi vida, más atrás. Mi amor, un poquito más atrás, hijita. Vuelve a la vida, más atrás. No te damos el soplo de la vida. Jame, jame, jame. Oye, Alexis. Habla. Explícale que estamos grabando. Están, mira, pasando los muertos en pleno ruedo, ¿sí? Estamos grabando. Es por el riconcito, por Ahorita. Solamente porque estoy grabando un videito. Nada más. ¿Quieren buscarnos o encuétrenos en la red? ¿Cómo se llama la página, mi vida? Smart Entertainment. ¿Mande? Smart Entertainment. ¿Por nosotros? Smart Entertainment. Por favor. Sí, Smart Entertainment. Entra, dale me gusta, suscríbete, ve mi video. Me ayudas bastante, amiguito, ¿ok? A mis compañeros también. Vamos a grabar. Esto va a ser transmitido y va a ser visto en YouTube. Por favor. Las personas no grabarán, ¿sí? Las personas que están grabando, mejor vean por YouTube, dale un like, júntate con tu familia. Para que vean cómo esta muchacha va a ser huevada, señorita. Claro, estamos bastante... Mi amor, espérate acá, por favor, hijita. Más atrasito. Mi negrito, no me interrumpas, papito. Sí, yo mismo te echo a tiñer, ¿ya? Ahora sí. Ya. Él te va a representar a ti, ¿sí? ¿Cómo te llamabas? Anthony. ¿Tú? Ah, prensito. Muy bien. Pon la música, el tictor. La miré y me miro. Mi reina, ¿cómo te llamas? Muy buenas tardes. Evelyn, solamente Eve o Evi, ¿ya? Porque Evelyn es muy largo, es como de aquí a la tacunguichita. Porque a mí los nombres largos me aturdan. Yo tenía una novia que se llamaba Camila, le decía Cami. Tenía una novia que se llamaba Carolina, le decía Caro. Tenía una novia que se llamaba Penelope, le decía... Penelope, ¿qué tú chicas es loco? ¿Cómo le voy a estar diciendo te quiero, Penelope? Te amo, Penelope. Uy, Penelope, te caíste. Levántate, no, Penelope. Así que, Evi, ¿cuántos añitos tienes, Evi? Dieciocho. ¿Con quién ha venido tu familia? ¿Tu novio? ¿El novio? ¿El senador es el novio? ¿Novio o casaditos? Ah, esto es peso, bacano. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Cinco años. ¿Y tu hijito? ¿Hijito? Qué bacano, te felicito, bonita pareja, brother, te felicito. Tu chica es hermosa, guapa, muy linda. Tienes buena suerte en el amor, te felicito. A ti, mamita, ¿qué chucha te pasó? Dicen que el amor es ciego, pero tú eres abusiva. ¿Qué es eso, hombre? No, mentira, es broma nomás. Eres feo, maricón. Bueno, vale. Evi, bacano, chévere. Tienes un hijito, él es el hijo de él. A mí no me hace común. A ver, tú, pericote. Soltero, casado, vivo, divorciado. Casado. ¡Habla, huevalas! Eres casado. ¿Dónde está tu esposa? ¿Ella es tu esposa? Sí, amigo. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Dos años. ¿Tienes hijos? Un nieto de mí. ¿Pero sí quieres tener? Sí. ¿Qué quieres que sean? Tuyos, bacano. Míos. Qué linda. En esta parte solamente van a hacer un TikTok, ¿ya? Van a hacer este TikTok para que ellos se lleven los premios. Solamente un TikTokcito, nada más, mi reina. Nada más, ¿ok? Si lo haces bien, te vamos a... No, aquí no va a ser lo que se te da la gana, ¿ya? Si lo haces bien, te vamos a dar como en Hollywood tu Oscar. ¡Don Oscar! Pichico, se va con ella, por favor, ¿ya? Vamos, a la cuenta de tres. Solamente van a hacer lo que yo voy a hacer con el negrito, ¿ya? En este caso, yo voy a ser la mujer, tú vas a ser el varón. Y si está... No, no la consigo. Búscale en YouTube, búscale en YouTube. Eso sí no sabe, pero para tragar, eso sí. Te juro, hasta la mujer lo hace. Le compré un celular la otra semana, fue el cumpleaños. Le digo, ñaño, algo es algo, pero es nada. Toma un celular. Cuando regreso lo encuentro desarmando. ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando una llamada perdida, dice el imbécil. Ya lo volvió a armar. Toma, ñaño, ya está arreglado. Ahora ve el celular, coge y lo mete a la taza del baño. Le digo, ¿para qué metes el celular en el agua? Es que tiene plan para navegar, dice el idiota. ¿Por qué vas a ir a hacer mal? Le digo, saca de ahí, cuando lo coge del balcón y... ¡Fum! Al aire. Le digo, ¿para qué botas el celular? Tranquilo, está en modo avión. Listo, listo. Ya, vamos. En lenta. Solamente más o menos como yo lo voy a hacer con el pila... Patricia. Ay, no, te tiene que hacerlo bien. Esta es la Remy, ya va. Ya. Solamente mira, ya. Eso es todo, Patricio. ¿Se me entienden de esta? Eh, eh, eh. Muy bien. Pero mi amor, ponte de este lado. Ven, mi amor. Ponte para acá, hijita. Se parece mucho a tu marido, ¿ah? No, no, ponte. Este tamaño es para él. No le queme. Hay de cuenta que yo soy tú, tú eres él y él es yo. ¿Yo qué chucha voy a hacer? No, no, así nomás ya. ¿Pero si le alcanza, mi amor? Sí, sí. A ver, abre la mano, mi amor. Abre la manito. A ver. Seguro parece mi hijo, hermano. El siete vecino. Igualito, vamos. Miren, te va a pisar. Sí, te voy a hacer la actitud. A la cuenta de tres, a la cuenta de uno, a la cuenta de dos. Después, al último, vamos a hacer Jaiglin y Karol G. Sí, al último. Yo me voy a poner blusa, me voy a poner vestido para hacer el último TikTok, ¿ok? Sí, bacano. Señores, si me voy a poner una blusa, me voy a poner taco, no vayas a pensar que yo sea gay homosexual. Es verdad. Yo gay maricón homosexual no lo soy. Ya no es. Antes era. Ya no era. Porque eso duele a arde y pica, ¿sí o no? Che huevito, vamos. Ahora, una, dos y tres. Maldito mutante, sigue así. Vamos. O de una vez. De una vez. Para hacerlo. Para hacerlo. Pero lo vas a hacer tú. No, no, la gente tiene que decidir. Señores, aplauso para ser de hombres. Ay, eso no es grave, por favor. Aplauso para ser el papel de mujer. Negro, apura. No, 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 la gente está escogido a ti. Te ha escogido, ¿acaso que la gente ha escogido? Ya, ya, camina, camina. Primero caminas tú y después camino yo. Ya, listo. Primero voy a caminar yo como una chica. No, no, pero quiero que sea una chica niñada, una chica venezolana. Esa chica venezolana, discúlpeme, la chica venezolana para vender, sabe vender, porque a veces vienen flaquitas. Pero se ponen unos pantalones hasta arriba apretados. Y para vender se le ve bonito. Arepas a dólar, a dólar, a dólar, a dólar. Pero la ecuatoriana, qué feo. Esa chica venezolana. Lo, joder, me parece que no tiene ni culito. No, ella tiene culito de culebra. La culebra no tiene culito. Ella tampoco. Solo está quedando en arrugas, señora, por Dios. Voy a tener una chica guapa, ¿sí? Quiero que camine. Primero camina para ver cómo te sale. No vamos a elegir todavía. Ya, yo voy a caminar. Mamacita de mamacita, rica de rica, ¿ya? No era cualquier huevada. Claro, no era cualquier huevada. Tome una música que vaya de acorde a mi estilo, ¿sí? A tu estilo. Sí, a mi estilo. Espérate que ya mande un mensaje a esta maldita lagartija. Yo te dije. Ay, Diosito. Es que mandó un audio porque no sabe leer. Camina bonito para ver cómo te sale. Sí, bonito. Eh, tú me presentes. Camina, camina para ver cómo te sale. A la cuenta de uno. A la cuenta de dos. Y a la cuenta de tres. Pero camina bonito, ¿verdad? Quiero que sea una mamacita de mamacita. Rica de rica. Tenía la pierna de Jack Rommandana, la cintura de Stone Cold, los pechos de Cristiano Ronaldo y la cara de una rata envenenada. Era mamacita. Hombre que veía, hombre que enamoraba. Vamos. ¿Qué pasó? Oye, le hago una bromita. Sí, ya se le paro. No le estés jodiendo. No ve que ese muchacho ahorita está como, como eso, el zambos cuando están recién tiernitos. Le raya y sale leche. Vamos. Otra vez. Una. No, ya me intimide ya. No, no. Camina, camina. Quiero hacer lo que se está a la gana. Bien te dijo tu mamá. Estudia, estudia. No, yo quiero ser maricón. Ahí está. Oye, según mi mamá piense que estoy trabajando de cajero en el tío. Si tuvieras que está haciendo huevadas aquí en la parte. La lista. Yo no lo voy a hacer de chica. Sí, mamacita de mamacita. Vamos. Mamacita de mamacita. Suena y dice así. Y así dice, disculparán, señores, medio jodido trabajar con cosas robadas. Vamos. No, no, no. Señoras y señores. No, no, hijita. No, no, no. No te digo que llegas a la vulgaridad. Trata de ser una chica elegante. Una chica que a lo que camine quiebre la cintura, ¿ok? No, un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ya no da, camina. Así pareces un gorila violado, oye. No, no. Una chica que a lo que camine, camine zapato de taco. Ay, ay, ya. ¿Qué pasó? Lo estoy dominando. Eso. Camina, camina. ¿Qué pasó? Se quebró el taco. Una chica que a lo que camine, suelta el cuerpo. Suelta el cuerpo. Y toma, suena, suena. Parece la que vende gelatina. Camina, camina para irte a presentar. Tomas, caballero. Señoras y señores. Ahí dicen, tiene más. Presentamos a esta mamacita de mamacita. Parece hija de albañiles. Pero, ¿cómo entonces? Usted tiene que explicarme bonito, bonito. ¡Uh! Ya, yo estoy en la chica. Simpático. ¡Uh! ¡Quiero huevo! Ya, bueno, vamos. ¡Una! Esta gente tiende por la mala, vamos. Dos, tres, vamos. Señoras y señores. Damas y caballeros. La índice en Tienemá. Presentamos. La mamacita de mamacita. Rica de vaca. En la mañana estudia computación y en la noche prostitución. Su nombre es Rita Lazo. Y en su barrio le dicen Lazo Rita. Tiene las piernas de Shakira. La cintura de Thalía. La chiche de Lady Gaga. Y la cara de un gorila excitado. Gracias a los policiales. Gracias a Cicafé. Nescafé. Gracias a Ricacapo. Gracias a Café. Gracias. ¿No hay uno de una leche? Hay leche. Gracias a leche Manicho. Sí. Como yo quise. Gracias. Jorge el Curioso, por prestando a su hermano. Sí. ¿Qué pasó? Me estás presentando o me estás alabando. Yo te estoy alabando. Ya yo me estoy cabreando ya. Entonces, ¿qué quieres? Si se presenta, ¿sabes qué? Ponme una música que vaya de acorde a mi estilo. De acorde a tu estilo. Tú no hables, ¿sí? Ya, 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 ya. Yo voy a bailar, yo me presento solito. Ya, 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 ya. Entonces, una música a tu estilo. Ya, vamos. Suena y dice así. Ahí está. Vamos, señor Colón. Vamos. 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 ¿Qué pasó? ¿No tienes otra? ¿No? Leña para el carbón. ¡Dóplame que me estoy apagando! Madre, ya, ya. Otra, otra más bonita. Otra música más ché. Faltan tus hermanos. No sale así. ¿No te gustó? Otra, otra, otra. Otra, otra. Ya, ya, otra más romántica. Ya, vamos. Suena y dice así. La te gusta, negro maldito. No, no, ya, ya, otra. Perdón, pero... La te gusta, negro maldito. ¿No tienes una que no lees gorila? Ya, ya, otra, otra. Esa es. Para los niños. No me quiero bañar, no me quiero bañar Gorila me voy a quedar Este es mi color, idiota No, no, tú no eres negro, negro, man No, no, esto es chocolate tentación, mira Chocolate, eso es color caca Hay otra, otra más bonita, vamos Ahí está Si pudieras cambiar la forma en que el cerebro de un mono está conectado Daya, una romántica, una romántica, vamos Daya, vamos a presentar el segundo Camina, chucha, nadie te mandó a venir Camina, camina Mira, pero está botando fuego esa planta ¡Esa! ¡Se quemó! ¡Se quemó! Claro, la gente se ríe como no le encaman huevada a él ¿Qué? ¿Mande? Pero O sea, ¿tú estás? Ya lo voy a hacer de mujer Tú de maricón mueres virgen Por allá pasa el lucable Japón, mix de mujer Mix de mujer, pilas, mix de sin hacha Los niños más atrás, sí, tijitos Mira, pero está botando fuego esa planta ¡Se quemó huevada! Ven Vamos a hacer con este papacito Papacito Me vas a ayudar tú, Patricio Patricio, ¿cuántos añitos, Patricio? Bastante Vamos Déjame la blusa, rapidito Flaco, solamente me vas a llamar Me vas a poner la blusita Me vas a transformar Porque yo voy a hacer el concierto de Yailin Mi amor Tú con el cuerpo que tienes Tú vas a hacer Yailin Yo voy a hacer Karol G ¿Sí? Tú vas a hacer Anuel Porque ahorita estás igualito como él está En la mierda Aunque no parece Anuel Ya parece Manuel Solamente viene, me llamas Y me vas a poner la blusita Nada más Haz de cuenta que yo soy una chica De rica, de ricas Me viene, me llama Flaca, ven Ven Yo me acerco Me sacas la camiseta Me pones la blusita Me sacas el pantalón Me pones el vestido Me pones los tacos El hilo dental con los dientes Me vas a dar tres disparos Vas a matar el cuerpo de mujer Y me vas a convertir Perdón, me vas a matar mi cuerpo de hombre Y la vas a convertir en una mujer ¿Ok? ¿Lo hago en los tacos? ¿Sí me entiendes? Sí, he entendido ¿Bastante? Bastante ¿Estamos listos? Estamos listos Muy bien Tranquila, arenita Después entraste Oye, pero con los tacos No te va a alcanzar ese huevo No, ya deja nomás Al último ¿Con tacos o sin tacos? ¡Con tacos! Señores, ¿con tacos o sin tacos? ¡Con tacos! ¿Por qué no se ponen ustedes? Ya Flaco, ya sabes Pilas, me llamas ¿Ok? Mi reina, solamente tené el micrófono Ahí nada más No lo muevas, no lo muevas para nada ¿Ok? Vamos, Flaco Vamos a la cuenta de tres Suelta la pista Señores Todos me van a ayudar con las palmas Todos Las palmas no las quiero abajo Las quiero arriba Estás comiendo algo por un lado Aplaudes Estás con tu chica Suéltala un ratito Aplaudes Tienes un bebé en los brazos Bótala al aire Aplaudes y otra vez lo agarras El aplauso tiene que ser de todos, señores A la cuenta de tres Los niños quietitos Los niños que tengan su puesto Después les vamos a dar un premio ¿Ya? Los niños que se sigan moviendo Se van a hacer acreedor Un rico, delicioso patazo en el cerebro Y dice así Suéltala, dice ahí ¡Vamos, señores, vamos! Vaya Y te enseño mi chocho loco Un poquito Un chochito Chochito Caliente Caliente Esta es una mujer caliente ¡Vaya, vaya, 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 vaya Por favor, aléjese en 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Nada, chumperi! Papito, ¿es tu chica? Mi amor, cambia de hombre, ¿sí? Esa huevada no te conviene Tú también ponte bonita No saben poner peo para sacar Eso es el número uno, hermano Una carterita, búscame rápido una cartera Una cartera Una cartera No, no, tranquilo Esa es cartera Esa es de dólar Los lentes, mi amor, también los lentes Gracias Con todo diarete casi te traes Eras una chica, mamá Soy chico o soldadora Píbal, no te veo Ya, yo voy a hacer Karol G Tú vas a hacer Karol Tú vas a hacer Anuel, suelta 200 copas Ayer fueron 100, faltan 100 de hoy Dailin, por favor En esta parte vamos a pelear por Anuel, mi vida Ya, en esta parte Tú vas a pelear por tu huevito Hace cuenta que estás defendiendo A esa cosa ¿Sí? En esta parte Madre de tu seco rito ¿Cómo estoy en eso? En esta parte Yo me voy a ir con él Tú defendías a tu marido ¿Sí? Ustedes estaban casados Lamentablemente él se viene conmigo Y tú me vas a reclamar Maldita zorra ¿Por qué te llevas a mi marido? Pí La cachetada, mi amor Cachetada con fuerza Saca la mano ¿Con qué mano pegas? ¿Derecha o izquierda? Derecha ¿De dónde eres, mi vida? De la guardia Gente del oriente Párate acá, mi reina Haz de cuenta que acá está bastante macho Bastante yuca Tranquila, hijita De la cachetada Yo caigo al piso Toda esa actuación Si ve que en el piso Me revuelco del dolor Toda esa actuación Si ve que esta vez Me está saliendo sangre Toda esa actuación Pero si ve que yo Me estoy levantando cabrero Corre, chucha No mentira Vas a pegar duro, mi amor Vamos a medir tu fuerza Pega duro En la mano, mi amor Pega duro, mi amor Tranquila No en serio Pega duro Tú eres una dama Yo soy un caballero Pega duro Para eso te drogas Pega duro Duro, hijita Duro, duro Pega duro Vamos Así ve No mentira Tranquila, mamá Párate aquí, mi amor Me vas a jalar del pelo Con fuerza Ahí Jala nomás Para abajo Vamos, jala del pelo No, no, coge, coge Yo sé que está duro Jala, hijita No, no, mamita No de las puntas Esta huevada no es peluca, hija Así, mira Todo es técnica, mi amor Tranquila Metes cuatro dedos acá Ay, duro, mi amor Vamos Con fuerza para abajo Vamos Duro, duro, mi amor Duro Jala, jal y quita Jala Para abajo Vamos No veo Veo oscuro Veo oscuro Ahí, por favor Ok, bueno Listo, mi amor No sientes copas Vamos Vamos Luces, cámara de acción Toma uno Cámara dos Subele y ponle a la izquierda Por favor Graba bastante Aquí pone bastante altura No, no, sube un poquito más acá Joder, te caigas de la rama Agárrate bien, vamos No hay nada No hay nada El aplauso no para mí Para los participantes Que el dedo te van a hacer divertir Uno, dos y tres Fuertes los aplausos, señores, para ellos Vámonos, pausa Ya, mi amor Vamos a hacer esta Esta obra se llama ¿Cuál? La Rosa de Guadalupe Por las huevas me casé Mi novia está en la cajuela ¿Ya? En esta parte Tú vas a pelear Ya, tú vas a ser mi marido Tú vas a ser mejor el más querido ¿Ya? Gerardo Morán No, vas a ser el perro Ladra como perro No, no, tiene que ser un perro más agresivo Ladra como perro No, no, aprende Ven para acá, ñaño Enséñale Cómo tiene que hablar un perro Un perro de raza Tiene que ser un perro Pero un perro de raza ¿Ya? Arrodillate Arrodillate ¿Me entendiste? Ya, no jodas Vas a ladrar con fuerza ¡Ladra! ¡Guau, guau! ¡Con fuerza, ladra! ¡Guau, guau! ¡Más bravo! ¡Guau, concha de tu vida, guau! No, no, quiero que aúyes Aúlla No, no Aúlla ¡Aúlla! Eso, ahora sí ¡Aúlla! ¡Ah, chus! No, no, quiero que me ladres Como un perro, no sé Como un perro de la revolución Un perro de correa ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Un perro de la tacunga ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! No, un perro de esmeraldas ¡Guau, familia, guau! Algo con ánimo Un perro guayaco ¡Ah, chus! ¡Puta, qué guau! ¿Qué está fumando? Brocán en polvo Ya, ya, no ve Arrorríate No, no, a mí sabes que no hagas como perro Voy a de ser mi hijito, ya Tú vas a ser hijo Si eres un seis vecino, nada más, ¿sí? Tú vas a ser mi hijo Una gorra Mi rey, préstame un ratito tu gorra Para que lo hagas de mi hijo, chaval Ya te han dado en la jeta Así por andar peleando, ¿sí ves? Ponte Le falta más Tú eras un gogotero Tú eras un reguetonero Qué lindo Se enojó, señor No Presta la yapa Ay, está muy Yo era tu hombre, ¿sí? Dios mío Paola, ¿dónde ha caído? Él va a ser mi hijo Mi hijo iba caminando por el parque De repente los veía a ustedes Y él me va a llamar Hijito, tú me vas a llamar Me marcaba si me llamaba Mami, mami, ni sabes Acá está mi papi Y está con otra ¿Sí? Listo, si lo haces bien Te vamos a dar, no sé Vitamina para que crezca Vamos a hacerlo con luz de cámara Eso, pongan en el celular un temita ¿Listo? Amigo Ahí paradito Solamente me vas a ayudar Diciendo luces Eso es todo, nada más Brother Puedes ayudar diciendo cámaras Paradito ahí Ahí parado Solamente cámaras, brother Gracias Amigo, me puedes ayudar Diciendo acción Con fuerza nada más Para iniciar la novel Amigo, brother ¿Me puedes ayudar a la escena Toma uno, tal vez? Solamente tú dirigías la película Toma uno Contigo se va la primera escena Vamos Luces, cámara, acción Toma uno Vamos a ver La película se llama La Rosa de Guadalupe El primer tema se va a la cuenta De uno, dos y tres Tú, hijito Disluces No, yo, chucha Tú, pues Otra vez La película se llama La Rosa de Guadalupe El tema por la hueva Me casé la película Se va a la cuenta De uno, dos y tres Con más fuerza Vamos Uno, dos y tres Luces Cámaras Acción Toma uno Ustedes dos Muy bien Un poquito más duro tú Pero a ti ¿A ti qué chucha les pasa? Luces Cámara Acción Toma uno Con fuerza Vamos Aprieten la garganta Si no pueden aprieten la garganta Señora Métanle el dedo Para que apriete otra cosa La película se llama La Rosa de Guadalupe El tema por la hueva Me casé la película Se va a la cuenta De uno, dos y tres Luces Cámaras Acción Toma uno Toma este Comenzamos A ver el niño Que está poseído Hijito Regresa Dale, dale Al verdadero papá O a él No importa Ya Vamos a hacerlo rapidito Contigo Cógelo hijito Cógelo ya Dale, dale una bolosina Para que el niño no moleste Ya Ya se fue Ya regresa Eveli Por favor En esta parte Él me va a venir a avisar Mami, mami Mi papá está con Escúchame Eveli Mami, mami Mi papá está con otra En esta parte Yo te voy a venir Te voy a reclamar Me vas a pegar Tranquila con fuerza Cachetea nomás Si Me coge Me tiras al piso Te sacas una chichi Hazme huevadas mi amor Si lo haces bien Te vamos a dar un rompecabezas Pero si lo haces mal Te rompo la cabeza Ok Vamos Papito no juegues aquí hijito No juegues aquí papito Anda a jugar allá Por donde pasan los carros Ya Cogete una llanta Llega la marina Y no jodas Nosotros estábamos Paseando por el parque ¿Sí? Listo Agárrame la mano Tu novio no es celoso Ay serio Eso tocó preguntar Brother El que está grabando ¿Tú eres celoso ¿Tú eres celoso con tu esposa Tal vez? ¿Sí? Neñito Toma cinco dolaritos Dame comprarme una culita En la marina No, no Tranquila Es que en esta parte Mi amor Tú no vas a hacer Nada de malo Mi amor Si te agarras de la mano Es actuación ¿Sí? Agárale La otra manita Agárrala hijita Eso Míres en la cara Cara a cara Míres Míres en las dos manitos Como son parejas Se van a acercar Se van a pegar ¿Ok? Tú agárrala la cintura Tú agárrala el cuellito Mi amor El cuello El otro cuello Mi vida O sea el de acá atrás El de acá atrás Agárrala la cintura Ahí está el marino ¿Sabes que aquí te esperan? ¿Ya? Se van a dar el beso Mi amor No El beso no es real Mi amor Tú abres la boca Este mete la lengua Nada más hijita ¿Ya? Ah mentira Tranquila Más o menos como yo Lo voy a hacer ¿Ok? A la cuenta de tres Una Dos Y tres Se va la primera escena Solamente el beso El beso no es real Más o menos como yo Lo voy a hacer Lo vas a hacer tú Mi hijo Quietito ahí Mi hijo Qué lindo Dios mío Este muchacho Solo está quedando en zapatos Ya está la novela Sí, ahí está la novela Ya puesta Solo dale play Nada más ¿Sí? El DJ algún día llegará Uno Dos Tres Tres Un sonrisa 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 Y son cosas pequeñas, un abrazo, un desayuno Es la forma de tu mirar, es lo que me encuentra cómo andar Es la forma de tu expresar, es lo que es un ver a las materias Porque no puedo inspirar, aquí quiero estar Y me acuerdo, para siempre, donde sea la gente Es lo más importante y es amor Disculpa, pensé que teníamos DJ Tal cual hijita, ¿ya? Tranquil, acércate, no más, tranquilo, mi negro ya está vacunado, mi amor, ¿ok? Yo coño no me puedo besar porque somos hombres, pero contigo sí No nos podemos besar porque el otro está que aprieta el culo y esto Ahí tú entrabas, cuando yo te di Listo, Patricio Listo ¿Estamos listos? Estamos listos ¿Cómo te sientes? Hay que parar Vamos, yo voy a relatar la novela, ¿ok? Más atracito, puedo meter un pedo Vas a girar despacio, ¿sí? Pon cara de enamorado Tienes que poner cara, porque uno cuando está enamorado, son novios asimidos Tienes que poner cara de tonto, pero no exageres, ¿ya? Uno, dos, uno, mi compañero va a dirigir la película, él va a decir y nos vamos a regresar Ya, explícale, explícale, ya, explícale Ya, listo, mi amor, tranquilo, estás tensa, te veo así cuando uno... El cuerpo habla, mi amor, ¿sí? Cuando uno está así, está con las manos en los bolsillos, es porque está estresado, está nervioso, ¿sí? Suéltate, mi amor, tranquilo, tú lo vio, ya no está, hagamos huevadas, ¿sí? ¿Aló, ya llegó? Listo Ah, ya llegó el DJ, ya, mira Y no trajo nada Yo te dije, violalo Yo también te digo, no tengo, no, 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 no Domingo, domingo, ser domingo, gastar plata, gente, tener mucho dinero Traer bastante magro para hacer mucho dinero, porque nosotros necesitamos dinero, tenemos que pagar deudas Tenemos que sacar la moto de la ATM, cojudo Vamos Uno, dos y tres Señoras y señores Ladies and Geneva Presentamos tu novela titulada La Rosa de Tosquiuco Esta era una pareja de amantes que se querían, se adoraban A lo lejos se saludaban Ella se reía de todo Había fumado marihuana Ella también saluda No, no, solamente se saluda, mi amor Así en cámara lenta Te están enfocando a ti Pero usted también me explique cómo tiene que ser la enfocación No ve que no se le ve para acá, mi amor Te juro que esta gente anda embobada Viéndola a la chica, mira una cara de traumado Mírense de ella, mi hijo ¿A dónde mueve el vacío? No, no, eso tiene poder, hermano Por Dios Esa venezolana mismo A lo que caminan Eso dice, ven, ven, ven Y uno come escojudo Voy, voy Si no, pregúntale al Eduardo Uno, dos y tres Suena y dice así Lo que yo te diga tú lo vas a hacer, mi amor Ya, vamos Si lo haces bien te vamos a dar un regalo de nueve meses A lo lejos se saludaba Ella le lanzaba el primer besito volado a él Solamente finge que le das un beso Él lo agarraba Y se lo ponía donde más le gustaba En su pecho Ah no, en su estómago En su cintura Ah no, en el pipilín Él la agarraba y le daba otro besito volado a ella Ella lo agarraba Y se lo guardaba donde más le gustaba Guárdatelo donde tú quieras En el bolsillo Que linda la cojudo Se iban acercando despacio, lentamente Ella le clavaba una mirada a él Él le clavaba una mirada a ella Y entre los dos quedaban bien clavados Se iban acercando Él le agarraba la cinturita a ella Ella le agarraba el cuellito a él Y cómo quisiera el Richard estar en su lugar Él le decía cositas bonitas al oído a ella Pero por las huevas ella era sorda Ella sí le decía cositas bonitas al oído a él Mi amor, tu boca huele a caca Ella siempre le pedía el deseo a la Rosa de Guadalupe Que este hombre, este moreno Le dé el primer beso en cámara lenta El milagro se va a la cuenta de uno, dos y tres Señores, cuando yo diga beso, beso Beso, beso, beso Hasta el marido de la chica Beso, beso El que no grite porque le apesta la boca, señores Vamos A la cuenta de tres Oye, espera que está un poquito intimidada Porque el novio ya llegó ya Pero para todo hay solución Claro, ayúdale, ayúdale El milagro se va a la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de tres Ahora hagamos huevadas, ¿sí? Ya, vamos Una El milagro se va Vamos El milagro Vamos Espérate El milagro se va a la cuenta de uno, dos ¿Qué estás haciendo? Ha sido en el viento del milagro El milagro Espérase la rosa Tú no llegas a ser ni ruda Siéntate Nosotros Ahí, hijito Ahí, mi amor Tranquila Ahí, mi amor Se va Cógeme el celular, ñaño Yo llevo a nuestro DJ El día de hoy lo contrato Y el mismo día de hoy No tiene que irnos No sé si te das cuenta Ñaño Con la estúpida que estás tú ¿Ya? Mi amor Este tema se llama No sé si te das cuenta Con la estúpida que estás Cuando yo te diga eso Tú me vas a golpear Porque la estúpida eres tú O sea, la música, ¿no? Te vas a pegar con fuerza Si lo haces bien Te vamos a regalar Un bonito muñeco Una travelina Es ella Sino que el cuerpo Y las arrugas Se vienen por separado ¿Ok? Vamos Tranquila Nosotros estábamos caminando Ella viene Nos reclama ¿Qué nos reclama? Esta cosa tiene que venir a avisar Ven para acá Chicungunya Eso Se acaba pecho Dios mío Esa chica de todo Cerrillita ¿Qué te da tu marihuana? El novio ¿Todo bien? El marido ¿Cuál novio? Él es el marido Él es tu hijito, ¿no? Bueno, no es tuyo Pero le dice papá Ya, listo Nosotros estamos en el parque enamorados Yo te decía Mi amor ¿Te gusta el parque? Sí Qué bonito Mira, mi amor El pajarito que está allá En la costa te muestro otro Vamos, rápido Vamos, ñaño Suéltala Vamos Pero como ya había confianza Nos íbamos abrazados El novio ¿Todo bien? Vamos, ñaño Me llamaba Ibas y venías Papá Ahora le digo a mi mamá Que estás con otra Vas a ver, maldito gorila Vienes y me avisas ¿Me entendiste? Sí Muy bien Un poquito más atrás Un poquito más atrás Está muy pequeño Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás ¿Qué es eso? Me chompa, mi amor Dios mío Que no corre Vuela Un poquito más atrás Más atrás Más atrás Los besos Más atrás Qué linda la cine Atrézame una piedra Yo mato a la vieja Un poquito más atrás 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 ¿Cómo que vieja? Gallina vieja de agua y caldo Dice Ya pues es un aguado Con la vieja de tu madre Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás La señorita que secreta Habla de ajedrez Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Está pequeño Más atrás Más atrás Por favor Más atrás Es que está muy pequeño Aquí alguien se tira un pedo Y muere la que vende gelatinas Más atrás Más atrás Más atrás La niña que ha venido Solo en guillo Más atrás Más atrás Más atrás ¿Qué pasa? Calladito, hijito ¿Ya? Ya está te metiendo la mano en la nariz ¿Qué es loco? Comiéndote los mocos ¿Qué están comiendo tierra? Dile a tu mamá que te compro un terreno Más atrás Más atrás Más atrás La niña que se cree la cartija tomando sol Sienta tija Ya Ya listo Ya sabe lo que tiene que hacer Patricio ¿Ya? ¿Estás viendo? Muy bien Muy bien Ya sabe Nosotros caminábamos Enamorados Despacito ¿Sí? Estamos viendo las antigüedades Primero ve que un quechudo aleven Esta que ríe Las antigüedades ¡Vamos! Bájale el micrófono ¿Qué es eso? ¿Qué es mi papá con otra mujer? Él avisa a mi mamá Maldito King Kong Mamá 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 Acá estoy Abre la puerta Pues Carlitos Abre la puerta ¿Qué pasó? No alcanza la perilla ¿Qué pasó? Cuéntamelo Carlitos ¿Qué pasó? Eso Siéntese Para que no se desmaye Y ahora sí Puede desmayarse Que en el parque Le vi a mi mamá A mi papá Con otra mujer Tu papá Yo soy tu mamá Mami Mami Ni cuento Ya Desexprésate Como tú quieras Y ahora sí Mamá Mamá Mi papá Le vi en el parque Con otra mujer Habla huevada No Hablando clarito No te creo Carlitos No te creo Tú eres bien mentiroso Carlitos Ya Tú lo que quieres Es separarme de mi negro Ya Además él me dijo Que se iba a comprar carne Él se fue a trabajar No Está en el parque Con otra mujer Esa maldito King Kong Pero dime la verdad ¿Quién es más bonita Carlitos? ¿Ella o yo? La verdad mamá Ella está bonita Vamos Carlitos Vamos Vamos hijito Vamos Vamos hijito Camina con él Che por renuncio Chicungunya Señora ya le dije que mañana le pagó la rienda Si no estamos Riendo señora Así te quería encontrar Carlos No me dijiste que te ibas a trabajar Oye estoy hablando Ah no se ve que eres un hombre casado Pero la culpa no la tienes tú La tienes tú estúpida Grilla maldita No que eres mi mejor amiga Mira como la tiene a Carlitos No te preocupes Tu hijo Mira está flaquito Ni siquiera de comer le das Más de problemas en el colegio Ha violado a tres profesores Carlitos Pero que te pasa Reclámale Tú también di algo Papá bruto ¿Por qué estás Fue de tu mujer? Ves Eres bruto Conjudo Dime quién es ella ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién eres? Ahí mi amor Deja estarte riendo como loca Ahí te tienes que reaccionar ¿Ya? Escucha te pasa Járame del pelo Bótame al suelo Cógete una teta Jame 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 Mi amor Si tú me pegas duro La gente ríe La gente a mí me paga Pero si tú no me pegas La gente no ríe La gente a mí no me paga Y si a mí esta gente A mí no me paga Tú respondes mi plata Y yo sé cómo cobrarme ¿Ok? Vamos Fuerte los aplausos Para la primera Fonómica Señores Soy tan lleno de la que estoy No, no Si tú me aplaudas De mala manera Te trabajo Mira a ver Aunque no me creas amigo No he dormido Ni una hora Tuvimos dos shows Ayer en la madrugada Acabé tres de la mañana Llegando a mi casa Porque trabajé Para un montón de gente En Cotulagua hermano Esa gente ya me pagaron Dos horas te juro Y quería seguirse riendo Tú vas a esperar Que se duerman Para salir calladito hermano Por Dios Todos van a aplaudir señores Hombre que no aplaudan Te voy a quedar mal Solamente para ser el primer tel Si tú me aplaudes con vaguería Te trabajo con vaguería Me aplaudes normal Te trabajo normal Pero tú me aplaudes con fuerza Te voy a hacer un chamada Yo aquí para hacerlo de mujer Soy una pobre triste Puta mejor ni te digo hermano ¿Ok? Pésame los tacos ñaños Rapidito ¿Con tacos o sin tacos señores? Con tacos Muy bien Tu madre estudia Ponte Presta el micro Yo voy hablando con la gente Eso Ponte los taquitos Lo vas a hacer Bájale un poquito al brillo Lo vas a hacer mamacita De mamacita Tú mi amor Tranquila No vas a hacer nada de malo Vamos a hacer una pequeña Fonomímica Estamos grabando para YouTube Necesito que le metas ánimo Mi amor ¿Sí? Ánimo Tú vas a agarrar Como te dijo mi compañero Le das la cachetada duro Mi amor Que esa huevada Vaya a parar en Chillo Gallo ¿Sí? Eso Tú agarras Ponte los taquitos Porque mira Hay mujeres que siendo mujeres No saben dominar el zapato de taco Mira mi compañero siendo hombre Para él esa cosa facilita Mira Él para caminar Él te camina selladito Mira Princesa de princesa Vamos a ayudarte Para que termine Rápido ¡Cuidado! Listo Eso Rapidito ¿Sí? Ponte los taquitos Vas a caminar Quiero que seas una chica guapa ¿Sí? Señorita Nadie había tocado tu cuerpo ¿Sí? 15 añitos Anda ve los zapatos Que son originales ¿Sí? No ve que Recién los acaba de comprar 10 dólares Ya Ponte yo respeto a la chica Que sabe caminar en zapatos de taco Porque Cuidado ñoño Lance Me van a dar en la cabeza Cosa que al negro le he hecho tiñer Por Dios Gracias mi rey bacano Mira Ya ponganle los zapatitos Ponte yo respeto a una chica Que sabe caminar en zapatos de taco Porque la mujer que sabe caminar En zapatos de taco Es elegante Esa mujer se le ve Y te camina rectito Ahí mira Porque es una dama ¿Sí o no? Pero hay otras adefensosas Que cuando caminan Parecen cangrejos pistoleros Ahí va Pero en cambio ¿Quieres caminar? Mira Camina en zapatos de taco Camina recto De repente hay un huequito Brincas Yo brinco De repente Quieres salir corriendo Hay una pelea Corre Yo corro Corre Chucha Lo mata Voy a hacer la de mujer Ya mi amor En esta parte vamos a pelear Pégame nomás Vamos con la primera fonomímica Suena Y dice así Suéltala DJ Guácala Fuerte los aplausos señores Para la primera fonomímica Suena y dice así Cuenta Si Quien ¿Qué Quieres Quieres y 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 mi amor cuando digo la estúpida la estúpida eres tú préstame el micrófono hijo no 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 mi amor pega mi amorcito si tú me pega la gente me aplaude ya vamos otra vez pega pega duro pega duro jala del pelo jala y 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 la discoteca no va a estar sola falta una chica bújate una chica bújate una chica tú richard tú eres bueno para las mujeres negro tú eres bueno para los hombres bújate dos chicos una chica una chica guapa las feas pueden esconderse porque no hay mujer fea sino mal arreglada mira ve aquí estamos entre tantas mujeres yo me siento en un jardín y 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 adelante y y y y y y Te defiendes, te defiendes. Tú no te metas, no te metas, bueno. Papito, cuando vayas a pegar, haz el simulacro para ver de qué lado, ¿sí? Qué lindo. Mira cómo le dejaste toda la cara morada. Ya vamos. Vamos a ver la niña que está llorando, hijita. Calladita, mami. Está con calor, por eso está llorando, señora, ¿sí? Sáquele la chumpita, cójale de una pierna y ventílela así, así, así. Y saben callarse en unos 10 minutos, ¿ya? Solamente vamos a hacer esta obra que se llama La Discoteca, nada más, ¿ok? Brother, muy buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Joseph. Joseph, tiene que hablar de la dicoteca. Joseph, ¿cuántos añitos? 16. 16 años. Tremendo cuerpo, yo tengo 28, mira esta huevada, oye. ¿De qué parte? De la ecuatoriana. De la ecuatoriana, ahora es quiteño, bacano, pero no, no, no tiene rasgos quiteños, quiteño. Ponte, quito, quito, quito. Eso es quito, ves. No, no, para ser de quito tu mamá tiene que ser de quito y tu papá de quito. ¿De dónde es tu mamá? De Otacunga. ¿Y tu papá? De quito. O sea, ¿tú tienes sangre? Sayayin, habla huevada. O sea que Chucha el Negro es Mr. Popo. Tranquilo, Babidi. ¿Soltero casado o vido divorciado? Soltero. Muy bien, ratero. Chévere. No, es soltero, pero ya 16 años. ¿Tienes novia? No. No, pero sí has tenido. Sí. ¿Cómo se llamaba? Arturo. Arturo. Listo, bacano, muy bien. No, qué bonito, hermano. Cuando tú eres joven, tienes 15, 16 años, ¿dónde es tu primer amor? En el colegio. En el colegio te das el primer beso, te das la primera novia, el primer agarrón de manos, sí o no. Te enamoras siempre. ¿De quién te enamoras en el colegio? Ah, del profesor. Qué lindo, mira, a ver. ¿Cómo te llamas, mi rey? Juan David. Juan David. Tienes cara de influencia en algún lado, te he visto. No tienes influencia, no sé. ¿Cuántos añitos tienes? 16. 16. ¿De dónde? De Colombia. Ah, colombiano, que yo, pues, parceiro, todo, amigo, ¿de qué parte de Colombia, pues? Bogotá. Bogotá, en la capital, todo, amigo. Yo estuve en Cali, estuve en el negocio de la coca. Pero vendí Fanta y Pepsi. Chévere, ¿con quién has venido, pues, mijo? ¿Dónde están los papás, pues? Tranquilo, hijito, no le va a faltar respeto a su hijo. Todo bien, sí, por derecha. Porque esta gente, si usted le falla, le mata a su mamá, le mata a su papá, le mata a su hermana, a su hija, le mata a su perro. Si no tiene perro, te compran uno, te hace que te cariñen y también lo matan, mijo. Así es. Chévere, ¿todo bien, parceiro? ¿Y cómo sigue? ¿Paseo, viaje, vives acá? ¿O vienes traiendo merca? O sea, zapatillas, chompitas. Muy bien. Aquí hay una chica, ¿dónde está? Achucha, perdón. De saltar, pues, tú también. ¿Cómo te llamas? Baby Minions. Baby Minions, por Dios. ¿Cuántos añitos tienes? Trece. Trece. ¿Dónde está el cerro de vacunas que la sacó? Tú, 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 meldito violador ambulante. Tres añitos. ¿Con quién has venido, mija? ¿Dónde está tu mamá? ¿Se la mandó la mamá? La mamá. Chévere, mío. Ah, ya tú eres la mamá. Bata, no le vamos a faltar al respeto a tu hija. Ya tiene tres añitos. Todavía está recién en la adolescencia. ¿Tienes novio? ¿No tienes novio? Porque tu mamá está aquí, chucha, ¿sí o no? Porque si no... ¿Usted le deja que tenga novio? No. Ah, decisión de ella, vieja alcahueta. ¿Quién es el que me llama? No, no, se ha estado durmiendo. Estaba aquí, mira. Le meca cloro. Ya, listo. Ya te conocemos. Buenas tardes, mi reina. ¿Cómo te llamas? Nayeli. ¿Cuántos añitos, Nayeli? Diecinueve. ¿De dónde? De Quito. Bienvenida a Cuenca. No, se ha peinado con corriente, nada más. Que se ha puesto col. ¿Casada, viuda, soltera, divorciada? ¿Quién es novio? ¿Dónde está tu novia? No está. ¿Dónde está? Con la moza. Muy bien. En la casa. Eso es lo que tú crees. ¿Cómo te llamas? Roberto. Ponte un hombre bonito, ya. ¿Cómo te quiere llamar? Ah, Gusano de culo. Muy bien. Gusana Angulo, ¿sí? Eh, Gusana Angulo. Listo. Solo vamos a hacer esta obra que se llama la discoteca. Simplemente van a ir y se van a presentar ante las chicas, nada más. Una por una, brother. Ya, sácate la mano del pipilín, ya. Ahí. Ya dice, añito, pues ya, pues, hijo. Es hora que tengas novia. Mira, estás flaquito. Una paja más y mueres, cojudo. Vamos a estar cabrera. Ya que no sales del baño. Te demora dos, tres horas. Anda, que queman los focos. No, pues, hijo. Ya, cálmate. Deja ver esa mano. Mira, vellenita de pelos. ¿Qué es eso, oye? Vas a ir y te vas a presentar uno a uno. ¿Sí? Bailando. ¿Algún reggaetón, cumbia, salsa? Cualquiera. ¿Tengo salsa, reggaetón, lo que tú quieras? Yo, pues, hijo, lo que usted quiera. Yo le pongo. ¿No pones? ¿No bailas? Aquí no hace lo que se le da la gana. Usted me hace cabrera y llego a migración. ¿Reggaetón, salsa, cumbia, mi vida? ¿Cualquiera? Reggaetón. Merengue. Cualquiera. Dembow. Muy bien. Este negro anda activado. Piensa que está en Puerto Rico. Bien, solamente él te vas a ir y te vas a presentar ante la chica. Vamos a poner un reggaetón. Una gorrita, busca por el joven ñañito. Rapidito para continuar. Rápido. Ya paramos de hacerlo con flow, papi. Porque estamos activos. ¡Ay, ay, ay! Claro, nosotros podemos ser de todo menos honrados. Rápido. Eso. ¿Qué más parece? Patricio. Déjale ver, Patricio. Déjale ver, Patricio. Esto pone una música más movida, más. Una música para el joven. Listo para que salga ñaño. Tiene que hacerlo con antitud. Vamos. Vas a bailar una por una. Una por una te vas presentando con la chica. ¿Sí? Te preguntas el nombre, bailas con respeto. Ustedes también bailen para que ellos no se intimiden. ¿Sí? Vamos. Vamos, brother. Una, dos y tres. Vamos con el flaco. No, no, algo más bonito. Perdón, perdón. Ya, ya, ya. No, una música con actitud, brother. Vamos. Que viva el bastón. ¡Todos señores con las palmas! ¡Vamos! ¡Palma, palma, palma! ¡Actitud de marico! ¡Actitud, actitud! ¡Eh! ¡Aquí, hermano! ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Dónde está el bebé? Aquí está. Vamos. ¡Todos señores con las palmas! ¡Vamos, vamos, vamos! Regresa para acá, mi mongolito. Ven, ven, ven. Ven, carajo. Enséñale, ñaño. Ya sabe, gorra al frente. Este joven es tiktokero. ¿Cómo te pueden encontrar? Buscándote. Muy bien. A la cuenta de tres. ¡Una! ¡Famosísimo! Tiene 31.000 seguidores, hermano. Y se mueve, parece una lagartija dando garrote. 31.000 seguidores, que lo siguen. No, él lo sigue. Vamos. A la cuenta de tres. Uno, dos, dos y media. Suena y dice así. Todos señores con las palmas, vamos. Vamos. Todos señores con las palmas, vamos. Todos señores con las palmas, vamos. Vamos, vamos en vivo. Todos señores. Palmas, palmas, palmas. Palmas, palmas, palmas. Tengo todo lo que quieren las guachas. Fuman tomate. Bailamos. Tengo todo lo que la ponemos. A este padre bailando con su hija. Vamos. Baila con actitud, maldita calavera. Palmas, 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 palmas. Ay, ay, ay. Este es muchacho. ¿Cómo se mueve? La gente no lo puede creer. Primera vez que veo una cuica excitada. Palmas, palmas, palmas. Al negro mafa también, pila. Sube. Moble, tonto. Dale la vuelta, negro. Moble, tonto. Vamos. Primera vez que veo con una garganta, veo el gorila. Lo mismo. Lo mismo despacio, ¿sí? Ahora sí. Ahora sí, va a Colombia. Ahora sí, vamos, pues, mío, Colombia. Entonces, ¿qué puede parecer? Usted no lo hace bien, ya saben, mío. No le doy su marihuanita, vamos. Suena y dice así. Suena y dice así. Todos, todos, señores con las palmas, vamos. Palmas, palmas, palmas. Palmas, palmas, palmas. Hombre, que me aplauda, gay. Vamos. ¿Qué pasó, Nani? No creo, pues, hijito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papito? Cuéntame, diáloga conmigo. ¿Por qué no puedes? Tienes intimidad, mucha belleza. ¿Quién te intimida tanta belleza? Me disculpará, ¿sí? No, papito. ¿Qué pasó? Nada más son mujeres, ¿sí? ¿Qué edad tienes? De 16 añitos, ya deja la mano, papito. Sí, te ha quedado traumado. Se te está yendo el cerebro, ¿sí? Báilate, son mujeres, baila con respeto. Nada más, ¿cómo bailó mi compañero? Si lo puedes hacer, bien. Si no, tienes que hacerlo, mierda. ¿Sí? Ponle una música más movida, ¿sí? Ponle otra, otra. Esa no. ¿Qué está yendo el cerebro? Le dijiste, qué tanta paja. Lo que pasa es que él le entendió más. Todos, señores, palmas, vamos, vamos, vamos. Escove, come, que se le está yendo el cerebro, vamos. Palmas, palmas, palmas. Tengo todo lo que quieren las guachas. Fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la comida, baila, baila. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Eso, hijito. Oye. Para, para. Para. ¿Qué pasó? Hago una broma. Y. Y hace el... Toca, mira, toca. Toca, toca. Ahora vamos con el... Se colombiano, en serio, toca, dice. Ahora vamos con... ¿Cómo te llamabas? Joseph. Joseph. Apellido. Kispe. Muy bien, vamos. Vamos con Joseph Kispe. A la cuenta de tres. A la cuenta de uno, dos y tres. Vamos, Patricio. Y dice así. Así dice. Palma, 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 palma. Hombre que me aplauda, gay. Viña que me aplauda, gay. Chiquito, mujer. Con la cola en marima, en la tortillera. Sea venezolana, arepera. Palma, palma. Ya, ya, regresa, maldita lagartija, regresa. Capito, es reguesón. ¿Qué es esa huevada? Cachuyapi. No se está bailando, tenía bichos en la nalga. Ahí ya bailaron, ¿ya? Ahora les toca a ustedes. Sí, sí, ahora les toca a ustedes. Viendo para el norte, muchachos. Para el norte, para el norte. ¿Dónde quedan los que están perdidos? Que gracias, pues, una más iba a saber. Hagan de cuenta que van a escoger carnes, ¿ya? Eh, carnes, costilla, carne fina, tripa miski. No les gustó, helados. Un magneto, un corneto, bondáis de 10 centavos. No les gustó, tragos. Tenemos un bucanas, Johnny negro, huanchaca con swish. Perros, perros, un salchicha, un dálmata, la mancha la tenía en la nalga. Un chihuahua con diarrea, no importa. ¿No les gustó? Entonces, ¿mandé? Príncipes. Aquí tenemos al príncipe azul, al príncipe encantador, al chamo Brian. ¿No les gustó? Serpientes. Aquí tenemos un anaconda, una pitón, lombriz de agua puerca. ¿No les gustó? Pechuga, perdón, pollitos. Pollo, pechuga, alita, ese culito, ¿ya? Solamente van a ir, van a venir y van a tocar, ¿ok? Van a venir, toquen, 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 toquen. Toquen nomás, toquen, toquen nomás, toquen, toquen, toquen. Desengusto, toquen, 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 toquen. Qué gracioso. Yo soy el chistoso, una más. Toquen, 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 toquen. Que no hayan ni miércoles, toquen nomás. Toquen, 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 toquen nomás. Se persinan, toquen, toquen. ¿Hay un problema? Este muchacho no deja el trabajo. Mira, con los zapatos de soldadora venido acá. ¿Hay un problema? Ah. La chica dice que cómo le tocan los pechos, no alcanza. Tranquila, mi amor, para todo hay solución. Listo, mamita. Prepara nomás. Tú le ayudas. Vamos. Más o menos como el negro lo tiene que hacer. El negro lo va a hacer y como lo haga mi negrito, ustedes lo van a realizar nada más. ¿Ok? Fuertes los aplausitos para que la muchacha lo haga muy bien, señores. Pero el aplauso de todos. Ya hay nomás, señores. El goruno le pide un aplauso. El otro no encuentra las manos. Ahí está. La señora aplauso, huevada. Bueno, el aplauso tiene que ser con fuerza. El aplauso de un hombre se reconoce. Aquí parece que no hubiera hombres. Arriba la mano hombres. Solamente hombres. Hombres, varones, pecho, peludo. Arriba la mano hombres. Hombres. Arriba la mano. ¿Qué no hay hombres? Usted también cuenta, señor. Arriba la mano hombres. Hombres, hombres, hombres. El joven de Puma. Ahí está mal, señor. Ahí es medio hombre. Hombre completo es ahí. Usted está indeciso. ¿Seré o no seré? ¿Seré o no seré? No, no. Por usted comenzamos de nuevo. Bajen la mano todos. A la cuenta de tres. Una, dos y tres. Arriba la mano todos los maricones. Uno, dos, tres. Muy bien. Vamos. Suena y dice más o menos como lo va a hacer el negro. ¿Listo? A la cuenta de tres. Vamos. Vamos. Dale el pecho. Vamos. Ay, el volumen. Qué bruto. Nada. Dice de la vida te olvidaste. Y de tu mente voy a decir. Como yo te hacía. Todo señal con las palmas. Palmas, 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 palmas. Eso, toca, toca, toca nada más. Eso, toca. Ahora, tres cincuenta y siete de la... Ah, ¿sí ves? Se voy por andar hecha la puta, ¿sí ves? Papito, tenías que agarrarme. Maldita lagartija. Respeta mi culito. Mira, ya se te unenó en morroide. Ya. Primero, vas tú. Después vas tú. Tú vas al último. Tú tienes cara de grilla. Vamos. A la cuenta de tres. A la cuenta de uno. A la cuenta de dos. Y a la cuenta de tres. Fuerte los aplausos para la primera, señores. Ahí, ahí, ahí. ¡Oh, señores con las palmas! ¡Vamos! Palmas, 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 palmas. Toca, 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 toca. Eso sí. Eso sí, señor. Eso sí saben. No saben freír un huevo, pero agarrarlo. Ahora sí, van a escoger al hombre más simpático, el que te haya agradado más, ¿ya? Al feo le dejan esa cosa. ¿Sí? Tú también vas a escoger al hombre que te haya agradado más, ¿ya? Al feo le dejan esa cosa. Vamos. A la cuenta de tres. Uno. A la cuenta de dos. Y a la cuenta de tres. Suena y dice así. Tienes que se muro como el pantalón se baja. Tienes que de tequila, de limón, una de baja. Alguien con el reggaetón. Vemos, besa. Estamos bien locos. Nos pasamos hecha en paja. Talos malo, que el yo es que te encanta. Ya vengo que tú me vas a dar rápido, apura No te digo que no tienen cuerpo, pero cogen al más alto, hermano Y después hay una peleta Sí, muchachos Las cachetadas van a volar de la Carolina Machache Listo, qué lindo Es que cuando tú eres pequeño tienes que tener una chica alta Salen tus hijos de un promedio normal Imagínate, ella con Paolo Si te van a salir, ratones de laboratorio, ¿no? Si eres negrito tienes que conseguirte una chica blanca Sus hijos salen dálmatas Pero imagínate un negro con una negrita ¿Qué salen? Dráculas, un hiciélago Si eres flaquito tienes que conseguirte una gordita Mira, me parece el timón y pumba ¿Qué es lindo, hermano? Esa vire, hermano Ya ¡Suscríbete al canal!